Entonces me gustaría que me comentaras acerca de una receta la más fácil o la más viable en estos tiempos, ya que todos estamos en casa cocinando. El que no tiene gas pues lo hace en carbón, lo hace... Hola, bienvenido a Noticias Cuba. Hoy te traigo una noticia que ha generado mucha indignación y debate en redes sociales. Vamos a hablar de un programa de la televisión estatal en Santiago de Cuba que no ha dejado a nadie indiferente. Quédate conmigo porque esto te va a sorprender sin lugar a dudas. Resulta que en la emisión del 22 de octubre de 2024 del programa 12.m Santiago se presentó algo que muchos consideran una auténtica burla al pueblo cubano. El tema del día, cómo conservar huesos de pollo de manera primitiva. Sí, como lo oyes. El encargado de dar estos y más consejos fue Juan Carlos Díaz, presidente de la Asociación Culinaria del municipio de Santiago de Cuba. Durante la emisión, Díaz compartió técnicas para aprovechar estos huesos y también la carne de pollo si no hay refrigeración. Estos huesos que en teoría podrían servir para hacer caldos u otras preparaciones. Me gustaría, Juan Carlos, graficar porque acá incluso tengo imágenes de nuestros santiagueros que han hecho gala de su imaginación. Y aquí tengo esta imagen, si lo ve usted, de esta amiga santiaguera que me enviaba esta fotografía. Estos son muslos de pollo. Juan Carlos, deshuesados. Ella les echó sal y los puso al sol. También. O sea, importante, ahí los tiene usted, mira la imagen. Puede utilizarlo, es decir, le puede dar un alborro, le echa sal y lo puede guindar. Es decir, por supuesto, dentro de la casa. Siempre, si lo vas a guindar afuera, tiene que estarlo velando. No vaya a ser que el vecino, el gato del vecino, se lo lleve. Claro que sí. Pero bueno, eso es una variante que puede utilizar también. ¿Por qué retirar el hueso al pollo? Porque el pollo empieza a echarse a perder desde adentro hacia afuera. Es decir, desde el hueso hacia afuera es que empieza a corromperse el pollo. Por el tema de la sangre que concentra en los huesos. La intención del programa quizás fue enseñar a sacarle provecho a lo poco que queda en Cuba, pero la reacción no fue la esperada. La comunidad cubana en redes sociales no tardó en reaccionar. Comentarios inundaron las plataformas criticando la falta de sensibilidad de este tipo de contenido en un contexto tan crítico como el que vive Santiago de Cuba, una región profundamente golpeada por la crisis alimentaria. Y es que en medio de la escasez de alimentos, muchas personas ven en este tipo de segmentos una falta de respeto. La mayoría de los comentarios señalan que no solo es inapropiado, sino hasta ofensivo, que en un momento donde muchas familias luchan para poner algo de comida en la mesa, se les enseñe cómo conservar restos que normalmente serían descartados. Es un tema que ofende también profundamente la dignidad del cubano. ¿Qué opinas tú de este tipo de contenidos en la televisión cubana? ¿Crees que se están desconectando de las verdaderas necesidades del pueblo? ¿O, en su defecto, conectando demasiado? Me encantaría conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Y ya que estás aquí, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para seguir informado sobre lo que realmente está pasando en Cuba. Nos vemos en el próximo video.